hola hola bienvenidos un día más a este mi canal mi nombre es Jennifer para las personas que no me conocen y te doy cordialmente la bienvenida gracias por darle play a este vídeo y gracias a todas las personas que me han estado acompañando desde siempre mis amores el día de hoy les traigo una rutina de limpieza para lo que es mi sala o el family aquí lo primero que voy a estar haciendo es quitando todo lo que está en los muebles de esa manera es que a mí me gusta empezar a limpiar quitando primero las cosas que están en el mueble y luego aspirando el mueble rápidamente mis amores en unos cinco minutos un mueble se aspira bien rapidito yo tengo esta aspiradora que trae tres aparatos así que con ella es que me encanta limpiar hacer limpiezas rápidas como ésta y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deja bien limpio y no le deja manchas a los espejos. Es bastante bueno. Tengo mucho tiempo utilizándolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También utilizo este otro producto de Mr. Meyer. Este es la verdad bastante bueno. Yo lo utilizo para limpiar todas mis superficies y también lo utilizo para limpiar las decoraciones. Y la verdad es que me ha ido muy bien con él. También tengo mucho tiempo utilizándolo. ¡Suscríbete al canal! Luego de que tengo todas mis piezas de la mesa de centro limpia, vuelvo y las coloco en el mismo lugar para seguir limpiando otras partes de lo que es la sala. En esta otra ocasión voy a estar limpiando lo que son las mesitas que están a los lados del mueble. Y así luego me voy a ir hacia la chimenea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mi chimera mis amores hago el mismo procedimiento quito todo de la chimenea y utilizo los mismos productos que ya utilicé miren con dos productos he estado limpiando todas las superficies simplemente dos productos y dos toallas diferente y me encantan de verdad me encantan esos productos para la limpieza. Y ahora llegó el momento de aspirar ya cuando uno va a aspirar como ya que se siente un alivio de que uno ya está terminando la limpieza yo dejo lo que es la aspirada para último limpiar lo que es las alfombras y el piso por si acaso cae algo de las mesas o algo de los espejos bueno pues ya tenga yo la facilidad de aspirarlo y no tenga yo que volver a aspirar nuevamente si algo cae en el piso. Y esa aspiradora la verdad me gusta bastante porque con ella podemos aspirar el piso ya sea laminado o de madera mi piso es de madera y no me ha rayado el piso no me lo maltrata y limpia bastante bien y gentilmente el piso. Mis amores muchas personas me estuvieron preguntando que con qué yo limpiaba mi piso y lo que yo hago es generalmente utilizo este producto de bona este producto es para limpiar el piso de madera viene otro producto de bona también que no es para la madera pero este que les mostré uno lo puede utilizar en un swapper que viene de ellos mismos que es como un swapper de spray. Lo que yo hago cuando no utilizo ese swapper de spray es que le echo un chorrito al agua caliente de ese producto utilizo un poco de agua caliente y le echo a mi agua caliente un poco de ese producto y con ese producto yo limpio mi piso con este swapper. Hoy en otras ocasiones limpio el piso con tile y agua caliente esas son las cosas con las con las que yo limpio mi piso y la verdad me encanta me ha ido muy bien con esos productos y ya ustedes pueden ver ustedes mismos la verdad es que cuando limpio parece espejo y me encanta esa sensación. Mis amores y ya llegó el momento de volver a colocar todo nuevamente en los muebles con esa sensación ya de que todo está limpio y de que todo huele bastante rico. Las invito a ustedes a que limpien sus hogares y lo mantengan ordenado que si se puede mis amores aunque tengamos niños si se pueden los míos. La verdad me tiran los cojines para todas partes pero yo trato de acomodarlos siempre que pueda y a ellos también los pongo de vez en cuando a que acomoden ellos mismos los cojines y mantengamos entre todos la casa lo más decente posible y limpia también. Muchas de ustedes me estuvieron diciendo que pusiera el jarrón con las flores altas en la mesa pequeña y que pusiera el ginger jar en la mesa de centro así que aquí las estoy complaciendo mis amores para que vean más o menos cómo se ven las flores de esa manera. Yo también siempre que limpio me gusta variar las flores me gusta variar los floreros aquí allá ustedes saben que a mí me encanta andar moviendo y siempre muevo bastante lo que no le puedo dar el gusto es mis amores de las cortinas porque siento que es mucho amarillo que va a cargar bastante la verdad de amarillo pero me gustó esta forma de cómo se ve también la sala y hasta aquí mis amores el videito del día de hoy. Yo me despido no sin antes decirte muchas bendiciones besos y abrazos y te veo hasta un próximo video bye mis amores las quiero besos bye. Chau. 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 Chau.